A partir de que lo llame, le dice, mire, encontré una huella acá que me parece importante, recién ahí lo agenda con esa palabra, ¿no, Ale? Sí, acá lo que queda destacar solamente es que sí, Méndez tenía el celular del comisario. Hay que ver cuántas personas en 9 de julio tenían el celular del comisario para tener este tipo de conversación, porque Méndez lo llama, por eso le pregunto. ¿Pero usted lo llamó? Sí. Ah, bueno, ahí está reconociendo que él tenía el contacto de Maciel. Bueno, muchas cosas que no van cerrando el 9 de julio. Estuvo declarando en el día de ayer Julieta, quien ha dialogado con nosotros y ha contado cosas terribles. La jueza considera que posiblemente se abra una causa en paralelo para Pérez y Caillaba respecto a esto que declaró Julieta. No va a ir por el mismo camino que lo de Loan. Y además, ayer estuvo la enfermera, estuvo Alicia, declarando. Fue una declaración muy acotada, explicó lo de sus celulares y la jueza la dejó volver a su casa. Bueno, se va a buscar también la conexión de Alicia con Caillaba, con esto que contó Julieta, pero sería una causa que se va a activar de manera paralela. Por lo que tengo entendido, se activaría. No lo sabemos todavía, no está confirmado, pero la jueza está decidiendo qué hacer con toda esta información y ver si toma cartas en el asunto, si se declara competente para realizar otro tipo de investigaciones. Sería allanamiento del hospital, allanamiento de la escuela y allanamiento del municipio del 9 de julio, si es que decide ingresar en los relatos que dijo Julieta en el día de ayer. Acabás de mencionar ese testimonio, el de Julieta. Me parece fuertísimo lo que cuenta. En términos de qué pasaba con los chicos en el pueblo, de la venta de chicos, de sacar esa basura que está abajo de la alfombra, le puso la cara, te lo contó a vos primero que a nadie, en esto de tener confianza en los periodistas. Te piso ahí, Bobby, no solamente lo cuenta, lo declaró ante la justicia y lo denuncia. A eso quería ir, que luego de contártelo a vos, primero que a nadie, porque confían en los periodistas, confían en Alejandro Pueblas, y después la justicia los convoca. Uno dice, ¿cómo se está trabajando? Nahuel Suárez también. Que no se da al revés, ¿no? Que no se da, y Nahuel Suárez también, es cierto. Que no se da al revés, que detecta esta situación caminando el pueblo. Vos no tenés gente ahí que pueda caminar el pueblo y recolectar información. Bueno, se lo contaron a Nahuel, se lo contaron a una de Pueblas, y lo ratificó en la justicia. Ese es el valor que tiene el testimonio de Julieta. Vamos a escucharlo. ¿Cuánto dura, Flor? No, ella tiene varios, o sea, ella va pasando por varias gestiones políticas, o sea, no es de ahora, hace rato que está en la política, y siempre tiene un cargo, pase el intendente que pase, por las supuestas alianzas y arreglos políticos que hacen. ¿Sabés si compraba y vendía bebés? Mirá, yo no te lo puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero sí, o sea, lo sé yo, que hace 11 años que vivo acá, no lo va a saber otro vecino. Si preguntan a un vecino más antiguo, quizás se lo puede confirmar. ¿Qué sabes? Mirá, acá hay varias gente, muchas mamás que han vendido a sus hijos, y se decía que Victoria Callaba era la encargada de hacer la documentación. Eso es lo que yo escuché y lo que yo sé. Pará, 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 yo no lo dije. Te pregunto otra vez, ¿lo podemos repetir? ¿Cómo? ¿Podés repetir esto que acaba de decir? Que sí, que hay varias gente que vendía a los hijos, y tengo entendido que Victoria Callaba se encargaba de hacer los papeles como que lo paría la otra persona, digamos. Fuertísima la denuncia, fuertísima, que uno dice, bueno, entren de por ahí, aportar información que nos permita encontrar el lobo. No, no va por ahí en este caso. Pero de algo que se viene mencionando recurrentemente, que es venta de chicos, venta de bebés, y que ella diga, que incluso conoce un caso concreto, que habrá que ver después en la justicia cuánto pudo dar de ese dato concreto que ella conoce. Pero es fuertísimo, porque entonces sí, ahí abona la situación de que hay red de trata, y hay gente que cumple determinados roles. Ale. Sin dudas, por eso es que hay que ver cómo toma esto la jueza. Si lo incorpora para comprobar una red de trata, porque en realidad contra los detenidos muchísimas cosas no tiene. Por eso hay que tomarlo con pinzas, ver cómo ingresa esto. Por eso te decía, si de alguna manera la jueza logra meterlo en la causa Loan, o si de acá va una investigación en paralelo contra Pérez y Callaba, respecto a lo que puede haber sido este tipo de compra y venta de bebés, de lo que declaran muchas chicas. Hay que decirlo, hay jovencitas, muy jovencitas, que han vivido situaciones extremadamente fuertes con Callaba, y también dio nombre y apellido Julieta ante la jueza de estas niñas, que ahora ya son un poco más grandes, y que serían citadas a declarar por la justicia. Pero bueno, siempre y cuando se haga o una causa en paralelo, o decida ponerlo, es un tecnicismo, en el cual estamos a la espera de ver qué sucede con esta declaración de Julieta, si entra en la misma causa o directamente ya se busca por separado y se investiga de otra manera una red de trata, sin buscar el paralelo de Loan, que es lo que se buscaría en esta causa. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Lo que te comenta Julieta, a mí me lo comentan, os de récord, miles de personas que viven en Corrientes. Tengo familiares, no directos, pero que casi son familiares míos, por una cuestión de afecto, que viven en Corrientes, que a mí también me lo habían contado. Y digo, tener una persona, una mujer, en primera persona, contando lo que está pasando en el pueblo, diciendo que hace mucho tiempo que esto se sabe, que nadie se anima, y que ella hace más o menos 10, 11 años que tiene residencia en el pueblo, y que esta gente estaba metida en tráfico de bebés, quizás va por un carril distinto, pero ata mucho a lo que tiene que ver con Loan. Tráfico de bebés, 5 años Loan. Además de eso, hay que ver cómo se resuelve todas estas cosas en la justicia. ¿Por qué? Porque la causa suponte de averiguar testimonios y demás se está expandiendo hacia los costados, se está ramificando hacia los costados, pero no está yendo hacia arriba. Codazzi en este momento, Codazzi entorpeció más la causa que el mismo comisario Maciel. Sin duda. Y está libre, y comió un asado anoche y brindó con amigos. Pellegrini se esconde detrás de los fueros. ¿Qué hay arriba de Pellegrini? ¿Cómo llega información al gobernador? ¿Qué hacía el secretario del gobernador transportando a Laudelina los primeros días del campo a la casa, de la casa del campo, internado prácticamente ahí con Catalina, la abuela, dentro del campo? ¿Qué hacía el secretario del gobernador ahí los primeros días? ¿Hubo una llamada del gobernador directamente con Catalina desde el celular de este secretario? ¿Se comunicaron? ¿Qué habló? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí que todavía nosotros no sabemos? Bueno, accedimos a otro material también exclusivo que es, Bobby, una de las declaraciones que eso causó mucha bronca. Pero mucha bronca. Nos conmocionaste... Si ya tenían bronca... Nos conmocionaste en mesa de cuatro el viernes a la noche, revolucionaste todo con el testimonio fílmico la declaración tan cuestionada de Laudelina. Y ahí te voy a interrumpir. No fue una declaración. Una declaración o una denuncia, que es lo que ella iba a hacer, es estar sentada en la mesa dialogando a la persona que está denunciando. Se nota que Laudelina es inducida a las respuestas. Hay un fiscal que le dice, bueno, ¿qué día fue? El 13. ¿En qué hora? ¿En qué horario? O sea... ¿Y cómo... ¿Cuánto estaba usted? ¿Cómo lo...? Eso no era una indagatoria, nada. Ella simplemente iba a hacer una denuncia de amenazas porque había visto cómo chocaban a Lohan. Bueno, todo se desvirtuó. Y no solamente eso. Termina la declaración, firmaría aparentemente lo que se ve en papel en blanco y hay un fiscal cagándose de risa. Y eso hay que decirlo. Con las dos cómplices que están sentadas una al lado de la otra. Bueno, acá la justicia va a tener que hacer algo, sino estamos delante de un vivo a la pepa y seguimos, ¿sabes qué? Informando impunidad. Porque después no se resuelve. Al es tan indignante, como lo describiste, al cual la declaración, denuncia, guión, leído, lo que quieran, ¿no? Llámenlo como quieran. De la Audelina, que amerita que en un rato lo vamos a repasar en detalle, porque además, con relato, con preguntas que acomodaban la situación, con dibujitos, con dibujitos, y además con un cierre, que la verdad es lo más indignante de todo, con un fiscal que hasta se sonríe, y yo no sé de qué se sonríe, viene de relatar la señora, poco menos, aun cuando fuera una mentira, que lo mataron o lo atropellaron al nene, que lo cargaron en una camioneta, y cierran el acto procesal con el fiscal riéndose con sus colaboradoras. En un ratito te propongo que tomemos un contacto de nuevo, reacomodate si tenés que hacerlo, y lo repasamos en detalle. ¿Sí, Ale, querido? Perfecto, hoy aquí estamos.